Instructivo Procedimiento Cajeros Las normas contenidas en este instructivo están hechas para evitar accidentes, lesiones por el mal uso de las herramientas y o maquinarias o errores en algún procedimiento. El incumplimiento de las mismas llevará a que se tomen medidas disciplinarias en base a los antecedentes personales y con el fin de corregir las irregularidades en el tiempo. Entrada sucursal El cajero debe ingresar en óptimas condiciones de higiene personal y traer su uniforme en perfecto estado, limpio, planchado, sin roturas, en un bolso de su propiedad. Debe cambiarse y colocarse el uniforme otorgado por la empresa en el vestidor correspondiente. No debe utilizar el uniforme fuera del recinto de la empresa. Lockers Debe dejar sus pertenencias en el locker asignado, debiendo traer un candado propio con su correspondiente llave para su seguridad. Debe colocar en el locker toda la ropa que no va a utilizar y todas sus pertenencias personales. Si el empleado no tiene la llave del candado, por pérdida u olvido, deberá colocar sus pertenencias en el locker que se le asignó, asumiendo los riesgos. La empresa no se responsabiliza por pérdidas de las mismas. Registro de entrada El cajero siempre deberá llegar unos minutos antes del horario asignado por el encargado de la sucursal. En caso de que el visor marque error o no reconozca la huella digital, debe repetir el procedimiento. Si el problema persiste, informe al encargado de la sucursal. Dedo equivocado Intente de nuevo Gracias Retire el comprobante de registro de horario, tanto al ingreso como al finalizar su turno. Comprobante de registro Dichos comprobantes deberán ser guardados por el empleado como comprobante probatorio ante cualquier problema de liquidación de haberes o para cualquier otro reclamo que quiera realizar. Apertura de caja Habilitación de caja Pulsar tecla Enter En este momento, la caja se encuentra habilitada, pero no tiene asignado ningún cajero, si se intenta ingresar al sistema de ventas. Bajo estas condiciones, el sistema mostrará un mensaje de error. Caja mal habilitada o sin clave del cajero. Cambio de cajero El jefe de caja Asigna un cajero a la caja, el cual será responsable de la misma. A tal fin, ingresa al sistema de ventas y selecciona la opción Cambio de cajero. Cambio de cajero Ingrese clave anterior Si el cajero no recuerda la clave anterior, el jefe de caja deberá comunicarse con el encargado, quien a su vez se comunicará con el área de sistemas. Ingrese clave nueva Confirme clave nueva Esta clave es secreta y personal, por lo tanto, no debe divulgarla ni darla a conocer a nadie. Cualquier inconveniente que se genere por la utilización de la misma es de su exclusiva responsabilidad. Ingrese importe del cambio El jefe de cajas entrega al cajero el cambio Este deberá contarlo y aceptarlo en su presencia El cajero saca el precinto El cajero cuenta el cambio en presencia del jefe de cajas ¿Está bien el canto? Sí Hasta este momento, la caja permanece cerrada con la cadena o barrera, indicando la no habilitación de la misma. Deberá comunicar al jefe de caja cuando se retire de la caja por cualquier motivo. En este caso, deberá salir del sistema, cerrar el cajón de la caja y colocar la cadenita, indicando que la misma está cerrada. Atención al cliente Siempre se debe atender primero a los denominados clientes con prioridad, es decir, embarazadas o con capacidades diferentes. Si se está cobrando y se presenta una persona en estas condiciones, terminar de cobrar al cliente que se está atendiendo y luego proceder a atender al cliente con prioridad. Tener en cuenta que no está permitido realizar el cobro de mercaderías a familiares o amigos en la caja asignada. En tal caso, deberá indicarles que efectivicen la compra en una caja distinta a la suya. Detectada la infracción de haber realizado el cobro, se considerará como falta grave. Venta con factura ¿Estática o factura? Factura ¿Arcela? Sí ¿Es cliente de A? Sí Venta Venta a clientes Factura A ¿No tiene el numerito de quit? Sí ¿Cómo no? Ingrese su clave personal de cajero 20 Ingrese Cuit 20 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 22 22 23 24 24 25 27 28 28 29 29 30 30 30 31 32 32 33 33 Venta con factura B Ingrese datos, consumidor final 299-532 ¿Qué nombre? Castro Celeste Titular Domicilio Martín Fierro 5 de los de la CES Muy bien Registro de producto Venta con ticket La mayoría de los artículos tienen dos códigos el código de barra y el código interno El primero es el código que trae el producto impreso en su envase El segundo es el código creado por la empresa para uso interno también llamado SIP Código interno del producto Registro del producto usando el escáner ¿Necesitas ticket o factura? Ticket por favor Muy bien Venta a clientes Ticket Cobro con escáner Vemos que en la parte inferior de la pantalla Aparecerá el código de barra escaneado Verificar que la descripción del producto coincida con la descripción de la pantalla Para ingresar dos o más productos de un mismo tipo de artículo deberá ingresar la cantidad, el signo multiplicación y luego pasar el producto por el escáner Cantidad más signo de multiplicación Código de producto Aspectos a tener en cuenta en el caso de PAX Buscar el código de barra del PAC En caso de no figurar el código de barra del PAC debe colocar primero la cantidad de artículos por ejemplo, 6 Luego el signo multiplicación y pasar uno de los artículos por el escáner Cantidad de artículos más signo de multiplicación También puede realizarlo de la siguiente manera Coloque primero la cantidad de artículos por ejemplo, 6 Luego el signo multiplicación y después ingresar código de barra o el código interno del producto SIP Primero, cantidad de artículos Segundo, signo multiplicación Tercero, código de barra o código interno del producto En caso de ofertas especiales se considera PAC a la unión de dos o más artículos diferentes unidos por una faja En este caso se deberá ingresar el código del PAC Oferta especial También puede realizarlo de la siguiente manera Coloque primero la cantidad de artículos por ejemplo, 6 Luego el signo multiplicación y después ingresar el código de barra o el código interno del producto SIP Aspectos a tener en cuenta en códigos de carnicería Verificar descripción y total de cada artículo En los cortes de carnicería se escanea el código de barra y si el sistema no lo toma se deberá digitar los 13 números del código de barra Digitar los 13 números del código de barra Aspectos a tener en cuenta Aspectos a tener en cuenta en códigos de fiambrería Marcela, no me pasa el código de fiambrería Si el sistema Si el sistema por algún problema no lee el código de barra existen dos alternativas El cajero le pide al jefe de cajas que cambie el producto por otro que tenga la barra en perfectas condiciones O El jefe de cajas va a la góndola busca la etiqueta correcta donde figura el código de producto interno y se lo lleva al cajero quien lo ingresa normalmente Registro de producto en forma manual Si el escáner no lee el código de barra se deberá proceder de la siguiente forma Ingresar los últimos 6 dígitos del código de barra Luego presionar F2 e inmediatamente el sistema mostrará todos aquellos productos que tengan los mismos últimos números del código de barra Registro de producto en forma manual Aspectos a tener en cuenta en códigos de panadería En los productos de panadería se ingresa la cantidad de unidades baguettes o bolsas con una cantidad de gramos prefijadas Luego se presiona el signo Multiplicación y por último el código interno del producto SIP Ingresar cantidad de gramos más signo de multiplicación más código interno del producto Llamar al jefe de cajas cuando se encuentre con una diferencia de precio entre el valor registrado y el anunciado por el cliente en relación con el valor de góndola Artículo inexistente Cuando en la pantalla aparece la leyenda Artículo inexistente se debe llamar al jefe de cajas y este debe proporcionarle el código del producto Informar al cliente que para el cambio de ropa dispone de 72 horas y que la ropa interior no tiene cambio sin excepción Consulta de artículos Existen dos formas de hacer la consulta El cajero ingresa el código interno del producto y luego presiona F1 En este caso verá en la pantalla el código del producto la descripción y el precio pero no podrá seleccionarlo porque el sistema está funcionando en modo de consulta Decide el precio de teléfono Código de producto descripción precio En el segundo caso el cajero puede ingresar los últimos seis dígitos del código de barra y luego presionar la flecha hacia la derecha del teclado o F2 Aparecerán en pantalla todos los productos que tienen la misma terminación de código de barra cada uno con su precio y descripción Si el cliente quiere llevar el producto el cajero deberá seleccionar uno de ellos y presionar Enter en el caso de que el cliente no quiera llevarlo presionar la tecla ESC para salir del modo consulta Anulaciones y o devoluciones Los principales motivos de anulación son que se marque más de una vez el producto que el cliente no quiera llevar un determinado producto que se rompa el producto al llegar a la caja que no le alcance el dinero al cliente En el caso de que se produzca una anulación y que quedaran más artículos en el checkout se deberá seguir pasando los artículos restantes mientras llega el jefe de cajas En ningún caso se deberá quedar parado esperando al mismo salvo que el artículo anular sea el último Anulación por equivocación el artículo y el artículo del artículo de la caja y el artículo de la caja Para la ropa, 72 horas para el cambio, ¿sí? Perfecto. Bueno, en ti que sí. Sí. Muy importante. ¿Marcelo? Te molesta, ¿sabes que la crema tampoco la veo? No, dale. Te pido un discusión. ¿Anulación? Existen tres formas de registrar una anulación de evolución. Uno, ingresando el código de barra o código interno del producto. Y a continuación, el signo menos. Dos, ingresando el signo menos y luego el código de barra o código interno del producto. Tres, ingresando el signo menos en primer lugar y luego escaneando el producto. El jefe de caja confirma la anulación con la tarjeta F10. Anulación, signo menos, más escáner. Anulación, signo menos, más código de producto. Anulación, signo menos, más código de producto. Anulación, signo menos, más código del producto. Anulación, código del producto, más signo menos. En caso de anulación de productos perecederos o no perecederos, deberá llamar al jefe de cajas. Para el caso de los primeros, el jefe de cajas se hará responsable directamente de que los productos vuelvan a su lugar en tiempo y forma. En el caso de los segundos, determinará quién efectuará la reubicación de los mismos. El producto perecedero vuelve rápidamente a la heladera. Solicitud de cambio efectivo. El cajero deberá contar el cambio que le entrega. Se entregan en presencia del jefe de cajas. Y en caso de existir diferencias, éste deberá reintegrarle el dinero faltante hasta completar la suma indicada. Cobro en efectivo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Germán. Hola Germán, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien. ¿Necesitas tique o factura? Tique. Muy bien. Cuídate porque estamos en promoción. Sí, ya. Ahí te van saliendo los descuento de la prueba. Al final del ticket te sacas todo de tazón. Perfecto. Efectivo. Seleccionar pago en efectivo. Por defecto, si no se selecciona ninguna otra opción, el pago es en efectivo. Embolsado de productos. Utilizar un criterio de ordenamiento al embolsar. Por ejemplo, separar lo comestible de lo no comestible. Una vez registrados todos los artículos, en total acumulado, sale el importe de la compra y se le informa al cliente el monto del mismo. Muchísimas gracias. Se deberá verificar en todos los casos la parte interior e inferior de los coches de bebés, bolsos y carteras de los clientes. ¿Podría enseñar el carrito, por favor? Sí, cómelo. Muy bien, muchas gracias. ¿1,86? Sí. Muy bien, gracias. No, no. Se deberán verificar también los carritos de compra. Reposición de rollo. Máquina registradora. El cajero debe reponer el rollo cuando aparece una franja rosada en el rollo. La luz indicadora de, sin papel, está en rojo. Gracias, Marcela. Todo esto está listo. ¿Qué es todo? Reposición de rollo Pago con tarjeta de crédito o débito El cajero deberá pedir al cliente la tarjeta correspondiente y su DNI para constatar la pertenencia e identidad del cliente Se le solicita al cliente tarjeta de débito o de crédito más DNI El documento debe ser presentado de forma obligatoria Caso contrario, no se podrá realizar la compra El cajero deberá mantener en su posesión la tarjeta y el DNI hasta terminada la transacción El cajero debe prestar atención al tipo de tarjeta con la que paga el cliente y seleccionar esa opción correctamente en el menú de opciones de pago Si se equivoca, puede presionar la tecla ESC y de ese modo seleccionar otra tarjeta Seleccionar Pago con tarjeta Presionar F5 Deslice la tarjeta con la banda magnética hacia abajo y hacia la izquierda Se debe prestar mucha atención al momento de leer los valores de lote y cupón e ingresarlos por pantalla Deslice la tarjeta con la banda magnética hacia abajo y hacia la izquierda Ingrese el monto a cobrar El cajero debe ingresar su número de legajo Imprima el comprobante Solicitar Firma Aclaración Teléfono Y DNI Imprima una copia del comprobante Ingresar importe de la tarjeta Este valor debe ser exactamente igual al ingresado en el postnet Si el cliente quiere pagar la venta Mediante una combinación de pagos Por ejemplo, mitad en efectivo y mitad con tarjeta Deberá proceder de la misma manera Seleccionando primero con F5 el modo de pago en efectivo Y luego nuevamente con F5 el modo de pago con tarjeta Entonces ves que me dice faltan 470 euros Entonces ahí pone Y el medio combinado ponele sería tarjeta de crédito Ahí ingreso la tarjeta Y le paso lo que falta En el caso de que el valor ingresado sea menor al monto que debe pagar Aparecerá en pantalla un mensaje de error Instructivo para el manejo de operaciones con tarjetas de crédito o débito Todas las operaciones deberán ser realizadas siempre online No se recibirán operaciones si el cliente no es el titular de la tarjeta Siempre al iniciar una operación Se deberá solicitar junto con la tarjeta Documentación que acredite identidad El cliente colocará en el cupón Firma, aclaración de firma, número de DNI, número de teléfono El cajero deberá verificar que coincida el número de DNI colocado en el cupón Con la documentación En un cupón no puede haber cinta adhesiva, tachaduras, remarcaciones, sobrescritos, roturas Un cupón tiene que tener Firma, obligatoria, número de DNI, obligatorio Aclaración de firma, si no figura impreso en el cupón Teléfono, se solicita, no es obligatorio por ley Número de autorización impreso, online Retiro de dinero en efectivo Solicitar a tarjeta Visa Débito Para realizar retiro de dinero El cajero debe llamar al jefe de cajas ¿Me prestarías la tarjeta del documento, por favor? Solicitar al cliente la tarjeta y DNI Uso del postnet Uso del postnet Pase la tarjeta con la banda magnética hacia abajo y a la izquierda en forma rápida Ingrese los cuatro últimos números Ingrese código de seguridad Ingrese monto Ingrese número de factura Número de legajo del cajero 300 iba a retirar, ¿no? Sí ¿Tenemos que estar con firma, aclaración, documento y teléfono, por favor? Solicitar firma, aclaración, teléfono y DNI Se debe prestar mucha atención al momento de leer los valores de lote y cupón E ingresarlos por pantalla Ingrese el importe de la compra y el monto a retirar Perfecto Y comprobante de la tarjeta El tiquecito Y el documento con la tarjeta Gracias Muchas gracias, que tengas un buen día El cajero deberá informar al cliente que las bolsas tienen un costo adicional Buenos días, mi nombre es Hola, ¿qué me han metido? ¿Tique o factura? Tique ¿Vos sí te vas a dar, verdad? Sí ¿Sabías que tienes un costo? Sí Cierre de caja ¿Marcelo? Sí ¿Para el cierre de caja? No Retiros de dinero En este momento Se entrega el cambio Y el jefe de cajas Retira el dinero de la caja El cajero entrega el cambio Debe separar los tickets de cada tarjeta Y el jefe de caja El cajero entrega el dinero de caja El cajero ingresa su clave personal El jefe de cajas Ingresa al sistema el dinero de caja Cierre Cierre de ventas Cierre de ventas Presione F8 Ingresa al sistema Datos de tickets El jefe de caja ingresa Código de valor Más el importe de cada cupón Debe coincidir El monto final El monto final El cajero deberá notificarse Antes de retirarse de la sucursal Con el jefe de cajas Quien le informará El rendimiento de su caja Y firmará La conformidad correspondiente El cajero deberá firmar el cierre de caja Marcela El cierre de caja Limpieza y orden del check out El cajero debe mantener el check out limpio en todo momento Desde que hace la apertura de caja hasta su cierre Reglas y normas Las reglas y normas deben ser cumplidas en todo momento Desde que se ingresa a la sucursal Hasta el momento de retirarse de ella Presentación personal Uniforme limpio y en condiciones Aseo personal Cabello cuidado Manos limpias Maquillaje moderado Evitar accesorios innecesarios y ostentosos Que refleje una buena imagen corporativa Duración del desayuno Tendrá 15 minutos para desayunar Actividades no permitidas Guardar en el locker Productos que se vendan en el supermercado Divulgar la clave personal Para activar la caja Tener vasos, papeles, etc. En el check out Pegar stickers, papelitos y otros En los monitores Cambiar dinero con otros cajeros Trabajar con la tapa de la impresora abierta Trabajar con el cajón de la caja abierto Llegar tarde a su lugar de trabajo Comer golosinas mientras se está atendiendo a un cliente Retener documentación del cliente Tener elementos personales consigo Tales como celular, dinero, llaves, etc. Recuerde que está prohibido Realizar el cobro de mercadería Tanto a familiares, directos e indirectos Como amigos en la caja asignada El cajero que no cumpla Alguno de los ítems detallados en este punto Será pasible de recibir algún tipo de sanción disciplinaria Repositor Limpieza de góndola Reposición de productos Vencimientos Anteproductos en mal estado Devolverlos Precios Precios Encuadre Encuadre Rotación Rotación Vencimientos 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 Instructivo procedimiento cajeros Instructivo procedimiento cajeros